En Quilicura también celebramos nuestras fiestas patrias con deporte. Por eso realizamos la corrida Rescatar la Bandera, donde nuestros deportistas recorrieron distintos puntos de la comuna para finalizar en el Cerro La Cruz, donde izaron la bandera de Chile y Quilicura. La competencia fue de 3 kilómetros y contó con todas las medidas de seguridad correspondientes para dar tranquilidad a los corredores. Finalmente el primer lugar quedó para Cristóbal Leiva, mientras que el segundo para Nicolás Gaete y el tercero Jorge Ravelle. ¡Felicidades a nuestros vecinos! Quilicura, comuna con cultura deportiva.